Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 1 del torneo Closura Liga MX 2024, León se enfrentará a Tigres. La escuara de la fiera llega a este partido buscando redimirse ante su afición tras un desempeño menos favorable en el torneo anterior. El equipo dirigido por Ariel Holland espera dejar atrás los tropiezos previos y retoma la senda del éxito desde el inicio del torneo. Por su lado los pupilos de Roberts y Boldy aspiran comenzar con pie derecho la Liga MX, ojo que recientemente incorporó a Juan Brunetta en sus filas. Este duelo está programado para el día miércoles 17 de enero a las 7 de la noche hora de México. Cristófer González era nuevo jugador de Universitario de Deportes. A sus 31 años el futbolista recibió una oferta concreta desde Tienda Merengue y logró desvincularse a su ex club Al-Adalá. La buena relación con el cuadro árabe fue clave, pues no le pusieron ninguna traba para cerrar la desvinculación. Ojo que el contrato será por 3 temporadas y se espera su llegada en las próximas horas a Lima para unirse a los trabajos de pretemporada de la mano de Fabian Bustos. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!